Música Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez En el Atila Total War En una batalla online Estamos con Los ante No se que No me sé el nombre, son las facciones eslavas Estamos jugando con una de ellas Conte al imperio romano de oriente, ahora os digo el nombre Eh, o no, no lo sé Y, eeeh Tiene un, tiene un problema No tiene caballería como tal, tiene caballería proyectiles Tengo dos Bueno, tengo cuatro, dos en cada flanco Eh, lanceros bastante buenos y baratos Espachines bastante Buenos y baratos Problema, arqueros cuestan Una barbaridad, eeeh Uso los de 500 No uso los de 600, pero tienen veneno Y en la descripción dice que inflige Grandes daños a A largo tiempo, o sea Eh, si es así como Dice Tengo que debilitarlos un montón Vale No sé que va a salir de esta batalla Ya lo digo, vale Pero bueno Como veis, 52, 40 Bueno, no es de muy buena defensa Pero, eh, aguanta Y de arqueros Tiene disparo envenenado Causa bajas importantes Con el veneno Vale Solo tiene ese disparo El veneno No tiene más tipos de disparo Entonces vamos a ponerlo así Eh, los lanceros Me tienen que aguantar muy bien la línea Y el general A ver, esto En teoría tengo que Dar mucho por saco Con esta caballería Pero vamos a ver como Como funciona Uf Hablando de Mucha caballería Vale, vamos a Juntarla Estoy jugando como Por decirlo así He salido de mi zona de confort Porque a mi me gusta Tener mucha caballería Y no tengo Caballería como tal A ver, tener tengo Pero En fin Voy a estar aquí Hasta ordenado Puedo Solo un montón De pesas No sé Perdonad No sé No sé Porque siempre me sale eso Sinceramente No quiero dar a Vamos a ponerle esto No As you say Riders Riders Forward Advance At speed Forward Si podéis disparar para atrás Ah, eso es Corre, 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 corre Si bien Si se da para atrás Ahora Tiene las de perder Mira, mira Esto que es Veneno Esto también tiene un disparo Con veneno No sé por qué Esa es la Sí, sí El veneno Ah, el veneno De De las flechas Misiles Riders Acaba de perder Prácticamente Toda su caballería Pero en un momento Riders Forward Get running We hover For blood And battle Es muy poco Muy poco Con lo que Vale Riders Riders Avance Ready for battle Misiles Riders Vámonos Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Vale Ya está Muy bien Pues muy bien Nada Me he cargado toda su caballería Prácticamente Sin apenas esfuerzo Bien Pero claro Ahora no tengo jabalinas Pero bueno He conseguido lo que quería Madre mía Madre mía Madre mía Oí como está esto Madre mía Madre mía arii era sí ahí estamos ayudando el veneno en teoría tiene que actuar oye pues hace mucho daño esto preparados para el fuego vamos a ver si les pasa alguna vajilla no tengo munición es lo malo pero los arcos funcionan y muy bien me gusta una impresión salto Las unidades enemigas se han reagrupado y vuelven a la batalla. La larga es la lanza, la la larga es la que se llama... ¡Suspiro! ¡Nifrende! ¡Suscríbete! 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 A lo mejor puede ser o no puede ser un problema Vale he puesto el general aquí pues para que no me la lie Pero vamos hago esto y ya me cubro las espaldas un poco Yo creo que esto es muy poco para que se defienda No se que quiere hacer la verdad He puesto el general aquí porque me lo quiere matar Así que lo he puesto ahí para asegurarme la vida del general Mira aquí este hombre empieza a moverse Vamos a hacerle al eje de los Y voy a mantener la colina Vamos a girar, vamos a girar enteros Si tengo yo los arqueros vamos a avanzar Si le pillo yo con la... Advance at speed Quickly now Riders Forward Horses Riders Forward Unos 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 Accge Riders Incomunitario Unos 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 Riders Cuidado Incomunitario Esta galería no me iba a servir de mucho Me ha servido pero A la hora de la verdad Pues me ha fallado un poco A ver si puedo destrozar su Su calle Pero si, si, hace daño, eh Hace mucho, mucho daño Pero mirad Si, si Creo que hay que hacerle focus a alguna Si Ah mira, si, hemos ganado Si intento salir va a ser peor del combate Vamos a dejarlo ahí Y ya van, bajas Mírala, mírala Nuestros hombres han abandonado las armas y están huyendo Ahora esta Madre mía que si mueren Estos arqueros son la maldita clave La maldita clave La maldita clave Oh, flipo mucho Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Están intentando acabar con nuestro general Defendadlo Lo siento, tío Qué asco de tío Tío, está en muro de escudos Qué asco de tío Qué asco de tío Y te traspasa encima Es que, de verdad Pero bueno No han durado nada Y los arqueros Que dice que ha matado cero, ¿sabes? Nuestras fuerzas han recobrado el valor Cero Así que, fíjate Se dice que ha matado cero El veneno, chaval El maldito veneno Que te dice que ha matado cero O sea, flipa Vamos a pararle aquí un poco Vamos a matarle con el veneno ¿Por qué no? ¡Vuelve! ¡Viva para luchar otro día! Flipa Esto lo ha hecho el veneno Flipa Y todavía le queda munición Y dice que no ha matado A ninguno Mira, mira, mira cómo se caen Mira, mira, ahí va Se caen Por el camino Vaya barbaridad Vaya barbaridad El veneno, chaval Vaya barbaridad Vaya barbaridad Eso sí, no sé cómo me han hecho tantas bajas En una unidad Uno de comitatense Han cumplido Es que dice que ha matado cero Yo flipo Cero Y se ha cargado casi toda la legión Toda la legión Madre mía Qué pasada Qué auténtica pasada Todas las unidades muy bien Se han portado todas Así que bueno Espero os ha gustado Me he quedado alucinando Con el veneno Así que bueno Dale como se agradece Y adiós